Larga, lo buscaban a Oncoy, Zanabia, cuido lo que se equivoca, la pelota dentro, la pelota dentro, la pelota dentro y gol. Gol de Binacional. Grosero error en salida del portero Zanabia, señores. Es la pelota que pegó en el jugador de Binacional, Freddy Oncoy, y lentamente se metió en el arco del cuadro íntimo en la victoria. Baldazo de agua fría, llegó el empate, llegó la igualdad. En 22 minutos, a León salió a uno, Binacional uno. Jack Durán es el que mete el pase en profundidad, intenta el rechazo Zanabia, pero se equivoca, se equivoca de forma grosera y termina marcando un gol de espalda, Freddy Oncoy, que va en destino a arco. Ahora el detalle es que ya había tenido un error saliendo de atrás, Zanabia.